Lágrimas que no conmovieron a nadie, obviamente, estoy diciendo algo. Por suerte, ayer no tuvimos tiempo cuando veíamos la nota en vivo, porque fue la primera vez que la vimos para opinar, ¿no? Porque estábamos todos con exabruptos, por decirlo de alguna manera. Siento que no conmovieron a nadie, pero mucha gente que tenía un relato muy duro para con él, viendo un pibe de esta edad, sabiendo que va a pasar toda la vida en la cárcel, algo le movió. No te digo que no piensen que sean asesinos, pero es la estrategia de esto, romantizar a un asesino, para después sacar una serie que los padres de Fernando Valdezés se vean. Y también estuve averiguando algunas cosas, por ejemplo, la película de Nair Galarza, que también se está hablando mucho, está batiendo récords absolutos de visualizaciones. Es la película número uno en Argentina de la historia de esa aplicación. O sea, superó, por ejemplo, a 1985. Una locura. Es un peliculón. Solo por el morbo de ver a esta asesina, cómo mata a su víctima. Es no solo la número uno en Argentina, porque uno dice, es un crimen que ocurrió acá, genera interés, se habló mucho en los programas, sino que es la séptima en el mundo para esta aplicación. Qué locura. O sea, tiene un récord que ni ellos pueden creer lo que está pasando con la película. Y es malísima la película, perdón, pero a mí me gusta. Bueno, pero ahí está en el tinte de la ficción. Pero, por ejemplo, a Thompson, que lo están buscando hace mucho tiempo, también le buscaba estar plaz para hacerle una nota. Ahora, ¿es bueno hacer películas de estos personajes así? Siempre se hizo. Y siempre se hace. Es un debate que... Claro, pero lo que pasa es que... Está bueno. Porque la gente tiene una obsesión con estos casos y los consuelve. Entonces, quizás entiendo el debate, pero quizás entiendo lo que dice Marixa, que es irritante verlo porque está todo muy fresco. Pero toda la vida se hizo. Ahí cabe la pregunta si es necesario hacer una nota con ese personaje. Para mí sí. Para mí sí también. Pero hay mucha gente que se lo pregunta, ¿me entendés? Pero... Periodísticamente sí, porque ubicás al asesino en los lugares de los hechos. Escuchás su relato. Porque todo esto no se dijo en la justicia. Lo está contando en la tele. ¿Por qué? Porque tienen el último recurso, que es la Corte Suprema. Es una estrategia del abogado para tratar de aminorar esta condena. Que como muy bien decía mi amigo Vilouta, el asesino es Thompson. Thompson, Fernando murió por las patadas, esto lo dice la justicia y los forenses, ¿no? Por las patadas que Thompson le da con su zapatilla, que es la ensangrentada que vemos, en el cuello y en el mentón. O sea... Terrible. Patadas, en el cuello y en el mentón, un pibe tirado en el piso que le estaban pegando entre ocho basuras. Esta gente que pensaba que pegarle la cara a un chico que ya estaba indefenso, tirado en el suelo, no, pensamos que no lo matamos. Pero la condena tiene que ver con eso, porque no solo fue premeditado, porque lo planearon, no solo lo hicieron. Se fueron y volvieron a buscarlo. No solo lo mataron y remataron en el piso. ¿Y las muertas que se comieron después? Se fueron a comer, se fueron a dormir tranquilos. Se comieron la ropa. Se comieron la sangre de los dedos. O sea, hay un montón de situaciones que habla de la levosía y de la pre-imacitación. El chiste del chico que estaba en Zárate diciendo que al que cargaban siempre, que lo fueron a buscar a Zárate, que dijo que había sido el pibe. Hay un montón. Por eso la condena que recibieron y ya la recibieron en dos instancias. Ojalá la Corte Suprema no le agarre un ataque de locura y la deje así como está. Pero bueno, esto es parte de lo que nos pasó con la nota, pero averigué un par de internas que hay alrededor de esto. Y de cómo es la vida de Thompson también en prisión. Porque esta nota se viene trabajando desde que arrancó el caso. Obviamente pasó hace cuatro años, aunque no lo podamos creer, ya pasaron cuatro años del asesinato. De Fernando, quien consiguió la nota no es originalmente Rolando Barbano, que hizo la nota y la llevó a cabo. Y obviamente sabe que iba a recibir muchas críticas porque siempre que haces una nota de este tenor, que para mí vale mucho de lo periodístico por lo que decía antes, siempre vienen las críticas. También es parte de esto, porque yo lo hubiera preguntado yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la nota la hizo él y es el que la terminó realizando y el canal poniendo al aire porque todos los canales la querían hacer. O muchos estaban detrás de la nota, como digo, hasta aplicaciones estaban intentando hacerla. Hacerla finalmente la consigue el 13, pero no iba a ser Rolando quien haga la nota, sino Paula Bernini, que es un excelente periodista, que es la que recorre el país, la verán en TN y en el noticiero recorriendo el país. Ella cubrió el caso, por eso tenía contacto con los abogados, conocía a los familiares y desde el primer día buscó esa nota. Cuando Thompson decide hablar, a través de su abogado, que también era un poco el nexo, justamente Paula estaba de vacaciones. Ah. Obviamente le dijeron volvete, no sé qué, bla, 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 y bueno, estaba de vacaciones, es entendible. Dijo, no, termino mis vacaciones, que no me tomo nunca, y es ahí que entra entonces Barbano. Pero toda la producción fue hecha por Paula, una laburante del carajo, la conocemos porque trabajamos en el mismo canal mucho tiempo, con Paulita, y bueno, y ella consiguió la nota, obviamente lo entiende, que al estar de vacaciones la iba a realizar otro. Quizás esta nota hecha por una mujer hubiese sido distinta también. Claro. También, porque hay otro tipo de empatía, hay otro, Paula hace más sociales, más... Y es otra energía. No, y además el que hace policiales también está acostumbrado a hablar con asesino, con abogado, con... Quizás le hubiese sentado por otro lado, pero bueno, la nota es buenísima, tuvo un rating espectacular, funcionó muy bien. Y sigue siendo muy valiosa desde lo periodístico. No es que esté criticando a Barbano, sino digo que podría haber sido otro tipo de nota hecha por eso. Lo que busca neta es posicionarse al abogado para ver si puede modificar la pena, cosa que no va a ocurrir. Pero más de eso, además de eso, hay otros datos que me llamaron la atención, que me contaba la gente del noticiero. Mariana, hace poco contaban en DDM que Nayir Galarza les pidió ropa para hacer la nota, porque no tenía un vestuario que le gustaba, pidió ropa rosa de cociuco, bueno, se la compraron y se la llevaron, y no hubo intercambio de dinero. Encima pidió marca, me muero. Sí, quería estar de rosa de cociuco, bueno, no sé. Bueno, pero esto es todo un símbolo que pida ese color, también por el hecho de, digamos, lo que quería mostrar. Por eso digo, cuando uno arma este tipo de entrevistas, está todo tan pensado, obvio. Arma el abogado, ¿no? No, es llamativo. Siempre, sí, sí, la puesta en escena siempre está. Siempre piden algo también, a veces es dinero. En el caso de Nayir no hubo, en el caso de Thompson tampoco, ni un solo peso, las aplicaciones hubiesen pagado. Él dijo, empieza la nota diciendo, esta era lo que yo quería, lo que quise siempre, hablar y contar. Pero no lo hizo en la justicia. Bueno, por eso, pero digo, eso encara es de esa manera. Ellos todos deben quedar su versión distinta de lo que es la realidad y la condena, ¿no? Pero bueno, no pidió absolutamente nada. Solo el día que estaban por hacer la nota, le insistieron, querés que te llevemos algo, no sé, ropa, no sé, cigarrillos, algo que no tengan en la cárcel, pidió medialunas. Medialunas. Si le podían llevar medialunas, porque hacían mucho que no comían medialunas, si le podían llevar 18 medialunas, porque son 18, o sea, una para cada uno, en donde está preso Thompson. Y no, le llevaron, no sé, 4, 5 docenas de medialunas para que tengan más. Otra cosa que llamó mucho la atención, vieron que él tiene un gesto todo el tiempo así. Sí. Le preguntaron en el back, no sé si salió en la nota, no vi hoy la segunda parte, obviamente, pero le preguntaron por qué todo el tiempo estaba así. O sea, posturalmente él siempre se ubica así, si era una estrategia para mostrarse como un santo y no. Y le dijeron que cada vez que lo sacaban el tiempo, lo sacan esposado todo el tiempo y que le quedó la explicación de él. Le quedó ese gesto como de estar todo el tiempo así, que lo tienen mucho tiempo esposado. ¿En el juicio? ¿Por el juicio será? Por el juicio, cada vez que estaba en público, obviamente, lo llevan esposado, que no pasa con todos tampoco, que eso es cierto. Y también que está de novio. ¿En la cárcel? En la cárcel. Como pasa con un montón. Nair estaba de novia también. Nair estaba de novia. Sí, pero no con nadie del penal. Él no. ¿De dentro del penal? No. Con una chica de afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿En las visitas? 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 Muchas veces. A veces cae tu pareja presa, bueno, como le pasó a Farro, que la nombrábamos antes, y ella siguió la relación a pesar de que hacía muy pocos meses. Ah, es su novia de antes. ¿Tablado? 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 Fabián Tablado, el que mató a Carolina Ló hace muchos años, ciento y pico de puñaladas, conoció a una mujer, por correspondencia se casó con ella y ahora tiene dos hijas y ahora tiene una perimetral también. Formó una familia, porque también fue violento con ella. Está llena de gente, aunque no lo creamos, está llena de gente, chicos, chicas que escriben y que se fanatizan con este tema. Él lo que contó en su momento fue que le dolió mucho perder a su otra novia por estar preso y entiendo que este es un vínculo nuevo. Se puso de novio con una chica, que evidentemente le escribía y después lo fue a conocer, porque esto se lo contó él a los que hicieron la nota, pero les contó también, les confesó que no podía tener relaciones. Que él no podía. O sea, que es algo más que él no podía por la situación en la que se encuentra. Está inhibido. Está inhibido sexualmente por lo que le está pasando, por estar detenido. Bueno, hubo horas y horas de charlas también para llegar a la nota. Tres, cuatro horas por día, hablando con el pibe, hablando con el padre, que es un poco el nexo. El padre de Thompson, el nexo con los periodistas. ¿Y qué más me habían contado? Alguna cosita más. ¿Qué le habrá dicho el padre, no, cuando hizo esto? Y es lo que querían, claramente. O sea, está todo digitado y todo armado. No, no, la realidad digo yo. ¿Qué le habrá dicho? ¿Sus padres qué le habrán dicho? Porque tener un hijo así... No, 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 te digo, ¿qué le habrán dicho cuando se enteran de la situación? Es algo que me gustaría ser mosquito. Bueno, es lo que le preguntó... Para ver realmente qué le pasa a los padres cuando tienen un hijo que actúa de esta manera. Por eso digo, a veces las mujeres tienen otra sensibilidad cuando entrevistan. Mariana le preguntó eso a Nair. ¿Qué le dijeron sus padres cuando se enteraron del asesinato? Acá no sé si tuvo esa pregunta, no la vi, porque para el padre también es un espanto. Sí, pero para el padre del asesino. Más allá de las actitudes que tuvieron después. No, padre es terrible. Pero igual cuando te enterás que tu hijo mató. No, no, no. ¿Qué hice mal? ¿Qué le decís a tu hijo en ese momento, no? ¿Cómo te vas? No, pero imagino que te preguntás a vos mismo. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando lo estabas cagando la patada? ¿No te diste cuenta que lo ibas a matar? No, pero también se debe preguntar qué hice mal. ¿Entendés? ¿Qué es lo que no corregí? Bueno, la culpa, obvio. Si son gente sensata, ¿no? Bueno, el padre de Thompson, ¿no fue el que salió llorando en una nota? ¿Fue hace poco? Fue el único, creo, que salió en una nota llorando, que se mostró movilizado por lo que había pasado. Me acuerdo que en la nota que le hizo Mariana a Nair, Nair dice que los padres no se enojaron con ella. ¿Se enojaron con vos? No, no me dijeron nada. Se asustaron, me acuerdo que fue la frase, ¿no? Algo así. Acá me aclaran que hoy contó, se ve que en la otra parte, yo no lo llegué a ver esto, que esa relación de noviazgo se rompió. Que esa no está más de novia con la chica. Por el bien de ella, supuestamente, y que él decía como que era lo que más extrañaba. Mirá que bueno. Ángel, me dicen que a los papás de Fernando les habrían ofrecido de Netflix una propuesta, pero que dijeron que no. Acá me dicen que él tiene celular en la calle. Máximo tiene celular. Es probable. Y se escribe con sus amigos de Zárate. ¿Tienen Wi-Fi en la cárcel? Sí, tienen. Pero, perá, en el penal... Y si no, compran la tarjeta, que es algo que también... En el penal vos podés, o sea, si el juez te habilita, podés tener hasta un momento donde vos podés tener, no sé si un celular, pero te podés tener un aparato y comunicarte, puede ser por aplicaciones tipo Skype y eso, eso puede suceder si es que el juez lo habilita. Por eso hay que ver si el celular es medio por atrás. Sí, pero es medio border, ¿no? Yo digo, es un tema del celular y todo eso, ¿no? Porque lo vivimos a veces desde las prisiones y se hacen ciertas extorsiones. Siguiendo el inquieto. Siguiendo el inquieto con los celulares. Te llaman. Ahora seguimos. Acercate a un local Simons y disfrutá los últimos días de la promo de mayo, todo con 30% de descuento en 12 cuotas sin interés. Elegí el Beautyrest Black que Simons te regala, el somier y dos almohadas Intelligent. No aceptes imitaciones, solo el Black de Simons es para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. ¿Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos? Tu casa a medida en una o dos plantas. Conocé Nova Casa. Más de 25 años construyendo en todo el país con el sistema en seco Woodframe. Aprovechá nuestras cuotas fijas y en pesos. Invertí en tu futuro. Ingresá a novacasaviviendas.com.ar y conocé todos nuestros modelos. La casa de tus sueños es posible. Y es Nova Casa. Amás el mate, amás Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu hierba preferida, la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta Amanda Hierbas Serranas con polio, menta y papelina. Es natural que te guste tanto. Porque los que aman el mate aman Amanda. Acá me dice la doctora Armida, abogada de Nair Galarza, que no tiene celular, que tiene un control exhaustivo en la cárcel. Bueno. Gracias.